Y el mío fue el más inteligente, ¿viste lo que hizo? Corriendito para que nadie lo mire. Pero bueno. Ay, desafortunadamente toda la gente que quería ver el triunfo de DIY se quedaron con la gana. La serie se convierte en esta pautada, una caída y presentamos el primero acompañado por Johnny Gargano y representando a DIY es Tomasso Jean-Pay. Es malo meterse con Imperium. Por eso me preocupa lo que va a ser el Miss. Pero ser nueve veces campeón intercontinental es algo maravilloso. Digo, lo difícil es lograrlo, pero bueno, no sé, no todo es imposible en la vida, ¿verdad? A veces hay cosas posibles. Y hablando de cosas posibles, ¿será posible que Ludwig Kayser se lleve una victoria con el odio que tiene que tener el Tomasso Jean-Pay en ese momento? La acción de regresar a Monday Night Raw. ¡Chao, chao! Survival Series es presentado por Credit One Bank. Obtiene recompensas de devolución de dinero y vive a lo grande. Tomasso Champa preparado al lado de su buen amigo Johnny Lucha esperando competencia. Un hombre que les costó victoria. Y su oponente acompañado al ring por Giovanni Vinci representando a Imperium. Es Ludwig Kayser. ¡Talentosísimo este alemán! ¡El alemán está contento porque el año que viene vamos todos a Alemania! ¡Esto fue lo que pasó la semana pasada cuando se enfrentaban a los hermanos Creed! ¡La camorra, señor Army, tromándolo a los vestidores! ¿A quién? ¿A Giovanni Vinci? Sí, tiene razón. No, si Giovanni no estaba haciendo nada. Giovanni es un hombre pacífico. Hay que sacarlo de aquí a Giovanni. Giovanni es un hombre pacífico. Al fin dijiste algo, por favor. ¡Por favor, por favor! ¡Dios mío! No, tranquilo, 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 tranquilo. Agarra pausa, agarra pausa, le está diciendo. Bueno, creo que no entiende de pausa. Porque, bueno, para ellos, que me refiero a él y a Johnny Lucha, les arruinaron la oportunidad de que el universo volviera a verte un fan a DIY. ¡No, no, no! ¡Sabía que lo iba a lograr con esa rodilla! Y Ludwig no se lo esperaba para nada, pero esta sale con dolor de cabeza. Y ahí lo toman y hablando directamente contra la mesa de comentarios en inglés. Aquí lo más horrible para ellos, cada vez que compiten, me refiero a Ludwig o a Gio, es que siempre están representando en pie a Gio. Y eso significa representando al campeón intercontinental con el reinado más largo en la historia. ¡Eso es mucho! Que ese campeón intercontinental de reinado más largo en la historia le tiene dicho a Ludwig Kaiser que Giovanni Vinci es su responsabilidad. Porque Giovanni Vinci ha metido la pata. Eso tiene que haber sido una cordal. Y le dijo ¡Nai, nai! ¿Cómo le dijo? Así mismo en alemán. ¡Tú no sabes hablar en alemán! Bueno, tú no. Me doy cuenta. Yo sé cómo se dice no. Lo acabo de decir. ¿Y cómo es? Ya lo dije. No, no, no. Voy a jugar tu juego. Gracias. ¡Oh! Directamente a la cabeza. Bueno. ¡Ah, ah, ah! Pero a Amfibio. A él sí lo vas a regañar, Amfibio, ¿verdad? A él sí. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Amfibio. 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 No puedo ni siquiera creer que los metas en esto, aunque sé que lo haces para tratar de obviar la amenaza presente esta noche. Están completamente prohibidos, no solo del ringside, de la arena, todos los que no están involucrados en el combate. Así que va a ser Cody Wolves y Main Event Jey Uso frente a Damian Priest y Finn Balor como plato fuerte esta noche sin intervenciones foráneas. Los títulos indiscutibles de pareja en juego. El primero que se fue fue el campeón del mundo. ¡Se es Friki Ronix! ¡Oh! ¡Se revaló! ¡Chico! ¡La vida es como es! Un revalor lo tiene cualquiera. Una piedrita y te vas de boca. Bueno, y el lazo del remate. ¿Con qué legal si este muchacho hace eso, verdad? Ya, dije que ya basta. Dije, muy bien. Sí, sí, sí. Es que el muchacho que... ¡Pafuera! Muy bien, muy bien. Otra vez, díganselo otra vez. ¡Pafuera! Y Johnny, ¿qué? Y Johnny, ¿qué? Está ahí, ¿qué? No se ha hecho nada. Está rezando, casual. Johnny no ha hecho nada. Muy bien. Hay que sacarlo de aquí. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¡Qué mal va a seguir haciendo!